Cuando hablamos de near, nos estamos refiriendo a la palabra cerca, o en todo caso, cerca de. Va a depender un poco de la interpretación. Este es muy sencillo de usar y ahora lo vamos a trabajar con lugares de la ciudad. Ejemplo número uno. She lives near the church. She lives, con S, no te olvides de la S, por favor, por la regla que tenemos de la tercera persona singular. She lives near the church. Ella vive cerca de la iglesia. Example número dos. We live near the grocery store. Es como decir también nosotros vivimos cerca del supermercado. Podemos decir grocery store, la tienda de barrotes, así. Muy bien. Number three. I live near the fast food restaurant. I live near the fast food restaurant. Yo vivo cerca del restaurante de comida rápida. En este caso, no podemos referir, por ejemplo, un McDonald's a un KFC, etc. Muy bien. Esto es lo relacionado a near. Ahora tenemos que utilizar far. Far es básicamente lo opuesto. Far significa lejos o lejos de. Vamos a ver tres ejemplos también para poder informarnos. Ejemplo número uno. Example número uno. Número uno. I live far the police station. I live far the police station. Yo vivo lejos de la estación de policía. Police station. Police station. No se olviden que una cosa es decir police, que se referencia a todo el ente que es la policía. Y otra cosa es decir police station, que se refiere al edificio. Y esta frase significa, yo vivo cerca, perdón, yo vivo lejos. Far significa lejos, ¿cierto? Yo vivo lejos de la estación de policía. Número dos. Michael lives far the cinema. Michael lives far the cinema. Acá también le agregamos ese a lives. No te olvides de ese detalle, por favor, no te olvides. Y esto significa, Michael vive lejos del cine. Así que si te quieres encontrar con Michael, tienes que avisarle mucho rato antes para que pueda llegar al cine. Michael vive lejos del cine. También cinema puede ser the movies, ¿cierto? The movies. Muy bien. Number three. Example number three. They live far the zoo. They live far the zoo. Esto es fácil, ¿cierto? Esto significa, ellos viven lejos del zoológico. Ellos viven lejos del zoológico. Bien, entonces, al igual que hemos visto aquí tres ejemplos con near y con far, ahora ustedes, mis estimados alumnos, tienen que hacer tres ejemplos similares utilizando personas distintas, con pronombres distintos y, por supuesto, con lugares distintos. Lo dejan en los comentarios, por favor, y los alumnos de Encyclopedia School lo envían a su grupo correspondiente. Thank you. That's all for today. Goodbye.